Las tres mayores obras de Jaime de Armeñán, como expusimos en su momento, son Mi querida señorita, de 1972, Stico, de 1985 y la serie Juncal, de 1989. Usar la primera en las aulas puede llevarnos a recibir quejas de los padres de derechas por impartir ideología de género. Usar la tercera, sin duda, nos reportará quejas de los padres de izquierdas por hacer apología de la tauromaquia y porque la tortura ni arte ni cultura. Resulta muy tentador ofender a alguno de los dos sectores, aunque también lamentable no poder ofender a ambos al mismo tiempo. Que Stico, de 1985, protagonizado por Fernando Fernández Gómez, quien también colaboró en el guión, no resulte de ningún interés para la izquierda ni para la derecha, sino sólo para los estudiosos del derecho romano, me decide definitivamente escoger esta película para llevarla a las aulas. Aunque ciertamente trata cuestiones políticas y jurídicas de actualidad, como lo es siempre la esclavitud, según una viñeta de Mingote que ya he citado en otras disertaciones sobre aquella cuestión que no cesa de palpitar, como la España negra y negrera. Y es que el digesto nunca pasa de moda. La película plantea si hay libertad para dejar de ser libre, en medio de una historia costumbrista, universitaria, que denota gran conocimiento del lamentable y penoso folclore de ese estamento. Al igual que mi general, de 1987, otra colaboración de Armiñán y Fernán Gómez, lo hacía con el militar. El nombre del protagonista, el catedrático de derecho romano Leopoldo Contreras de Tejada, ha de haberse tomado sin duda de los manuales, ha de haberse tomado de la vida cotidiana de los estudiantes de derecho donde estaban. Y creo que siguen estando, y son de uso habitual, los manuales del catedrático Francisco Elías de Tejada Espínola, que efectivamente no pasa de moda, porque no se dedicaba al derecho romano propiamente, sino a la filosofía del derecho, que no se queda desfasada. Y queda la sospecha de si no estarían pensando también en la relación de este admiradísimo profesor con su enemigo acérrimo, Elías Díaz García. Jesús Vallejo, en su biografía de 2021 de Elías de Tejada, para el Diccionario de Catedráticos Españoles de Derecho 1847-1984 de la Universidad Carlos III, saca verdaderas e insólitas joyas de literatura administrativa que muy bien podrían ser declamadas por Fernando Fernán Gómez, como el escrito de recusación de Elías de Tejada contra el tribunal que le dio a la cátedra a Elías Díaz. Como Dalí, con quienes lo juzgaron en Bellas Artes, niega su competencia, niega que el tribunal sea competente. Dice que le consta la incompetencia del presidente porque lo tuvo como alumno y del resto señala que no tienen capacidad, perdón, porque fue su alumno. Y del resto señala que no tienen capacidad para juzgar las obras presentadas como mérito en las que se utilizan lenguas que sabe que ignoran. Como, y esto está registrado y esto pertenece al texto entregado a la Administración, como Acadio, Agni, Akikuyu, Árabe, Ashanti, Baulé, Beté, Checo, Chino, Croata, Danés, Finlandés, Guro, Griego, Moderno, Hebreo, Holandés, Islandés, Japonés, Malayo, Noruego, Polaco, Rumano, Ruso, Sánscrito, Senufo, Sueco, Swahili, Vasco, Vietnamita y Zulu. Recurrió a la Audiencia Nacional para que ésta dispusiese de la maleta que contenía dichas obras, así como la de su adversario. Pero esta segunda no apareció porque no habían entregado ninguna y los miembros del tribunal le habían dado la cátedra a Elías Díaz alegando que no necesitaban ver esas obras porque ya las conocían. Aún da Vallejo otro texto de Elías de Tejada que sirve de perfecta radiografía no sólo del mundo académico del derecho, sino de toda la universidad española y que habría dado para varias películas de Arminián y Fernán Gómez si se hubieran desenterrado antes de los registros administrativos de la Facultad de Derecho de Sevilla, ante cuyo decano Elías de Tejada se defendía en 1975 diciendo que jamás apelé a las autoridades académicas ni acudí a las juntas de facultad cuando el gobernador civil de Murcia, don Elías Queregeta Inchausti, sí, el padre del productor Elías Queregeta Garate, aunque la forma habitual es inchausti y no inchausti, me hizo detener en abril de 1942 por oponerme fuera del ámbito universitario a suscripciones en pro de la llamada División Azul. Y cuando el 1 de abril de 1944, como respuesta a manifestaciones mías en el club de la Universidad de Oxford, fui sacado de mi casa por falangistas, engañosamente presentados como policías y recibí tal paliza que fui abandonado con pérdida del conocimiento en el Parque del Retiro de Madrid. Ni cuando en 1954 mi siempre, no obstante querido amigo, entonces furibundo fascista y hoy democratísimo activista el profesor doctor don Joaquín Ruiz Jiménez, en su condición de ministro de Educación Nacional, formóme expediente por lo dicho en una conferencia mía en el Ateneo de Valencia. Ni cuando por mis actitudes extraacadémicas, los entonces archifascistas y hoy democratísimos profesores doctores don Antonio Tobar y don Gustavo Bueno, enzarzaban a manifestaciones públicas y a la agresión personal, felizmente por azar no consumada, contra mí a los alumnos del SEU de la Universidad de Salamanca, tildándome de enemigo de la falange. Ni cuando en 1959 el señor gobernador civil de Huelva me impuso multa de 30.000 pesetas de las de entonces por frases en una conferencia en esa ciudad que él consideraba hostiles al régimen político imperante. Ni cuando en 1972 fui procesado por sostener que autoridad que se aparta de la ley no merece consideración de autoridad, en procesamiento que revestía todas las apariencias de represalia por mi querella contra el entonces presidente del gobierno, excelentísimo señor don Luis Carrero Blanco. Lidí en los tribunales y soporté la adversidad hija de mi independencia sin traer jamás esas cuestiones a las palestras académicas, en tanto prurito en la rigidez de mi postura que fui el único catedrático que en claustro universitario se opuso en Salamanca a la concesión del doctorado honoris causa a su excelencia el jefe del estado, pese a los insabores que semejante actitud supuso para mí. Espero que los compañeros de junta me hagan la justicia de respetar mis convicciones y me reconozcan, no soy la veleta al uso de los laines, olleros, maravales, ridruejos, fragas, arangúrens y demás egregias personalidades cuyas mudanzas todos conocemos. Si a alguien puedo parecerme es al insobornable y grande viejo amigo el profesor don Enrique Tierno Galván. Fernando Fernández más campanudo que nunca, así es como siempre se lo ha definido, así como la sequía es pertinaz y los marcos incomparables, Fernán Gómez es campanudo, pero bueno aquí sí tiene sentido. Aquí interpreta un catedrático que a diferencia de Elías de Tejada quiere rendirse y venderse como esclavo dentro del escrupuloso marco, marco incomparable del derecho romano, al peor de sus alumnos, interpretado por Agustín González, asumiendo el nombre del esclavo de los ejemplos del digesto, Stico. Nuestros liberales dirán que por supuesto que tiene derecho a hacerlo, al igual que cualquiera puede vender sus servicios sexuales, sus órganos para trasplante, el espacio de su útero e incluso sus fetos si los tiene. Nuestros izquierdistas en cambio, como buenos herederos del cristianismo, vendrán a parafrasear, cambiando al rey por el estado, aquello de Calderón en el alcalde de Zalamea. Al rey la hacienda y la vida se ha de dar. Uno no puede venderse porque su vida pertenece al estado. Esta negación de que cada uno sea el propietario, al menos de su cuerpo, viene de la confluencia del cristianismo con el estoicismo senequista, a propósito de que se puede ser esclavo y moralmente libre, cuestión que llega hasta Jean Paul Sartre. Acabar con la esclavitud, por lo tanto, no fue una prioridad del cristianismo. A la tesis de los cristianos que apoyaron la esclavitud y a la antítesis de los juristas laicos y eclesiásticos que se opusieron a ella, sucedió la síntesis de los marxistas y leninistas, los marxistas leninistas, por la que todos debían perder su libertad en beneficio de la justicia social, alcanzando una igualdad en la esclavitud similar a la de los siervos del gran rey de Persia o de la sublime puerta de Estambul, a la que se añade la igualdad en la pobreza. No es fácil encontrar películas que hayan seguido planteando estos problemas. Tenemos obras tan dispares como A Magtat de Marta Mesaros de 1994 sobre la venta de un feto para ser adoptado cuando salga o The Brave de Johnny Depp como director, como actor protagonista y como casi la única cosa que se ve en la película de 1997 sobre la novela de 1991 de Gregory McDonald en la que un padre de familia se vende para hacer una película snaz. De la primera, cuyo título significa El Feto, Derek Ely, desde Variety, dijo que era una película abortada y la segunda recibió tan malas críticas que su director y protagonista, aunque compartía espacio en los carteles con Marlon Brando que solo salía cinco minutos, no se atrevió a seguir distribuyéndola. Tampoco era mucho mejor el claro precursor de todas, incluyendo la de Arminian, de Jouet, de François Weber, de 1976, que tuvo una versión norteamericana, de Toy, de Richard Donner, de 1982, protagonizada por Richard Pryor, quien, al ser negro, recuerda lo cerca que estamos del tiempo en el que se podía comprar legalmente a una persona, ya que los últimos esclavos, al menos en España, cuando Cuba y Puerto Rico formaban parte de ella, eran negros. Arminian no deja de recordar esto concluyendo su película con un cántico espiritual negro, aunque el giro final se deba a algo tan remoto como una carta del emperador Constantino al obispo Protógenes durante el consulado de Sabino y Rufino, es decir, en el año 316.